A ver quién tira y emboca, a ver quién confina y está atento con quien rota Para marcar, para anotar y a toda la barra hasta hacerla delirar Se mueve, el bajo y explota, suena la chicharra, se detiene la pelota Marca la T, mano del juez que tira el D3, tira a Cristo, es el DT